Vuelve la sección de uno contra uno al canal y en este caso para hablar de un canterano del Baskonia, Tadase de Kersky se acaba a contrato en verano y muchos equipos de Europa se están preguntando cuánto cuesta fichar al jugador todoterreno de la Euroliga. ¿Qué equipos lo ficharán? ¿Baskonia podrá renovarlo? ¿Irá a Barcelona o Real Madrid? Vamos a analizarlo. Muy buenas, bienvenidos a mi canal Hablemos de Básquet, Hablemos de Euroliga, Baskonia, uno contra uno, porque hoy toca hablar de un jugador que acaba a contrato este verano que se llama Tadase, se apellida Sede Kersky, que es una de las piezas claves del proyecto de Dusko Ivanovic en Baskonia. Y hoy vamos a hablar de él, porque no ha renovado, no da la sensación de que haya intención que a día de hoy vaya a renovar, como se hizo Marcus Howard en el mes de octubre, y hay que hablar de su futuro, porque es un jugador que lo tiene todo para firmar el gran contrato de su vida. Vamos a hablar de su historia, de hasta qué punto ha llegado, de por qué es uno de los jugadores más sólidos de toda Europa, y por qué muchos equipos podrían pretender ficharlo. Creo que es un debate muy chulo, que creo que hay que comentar aquí abajo, y que me parece que vamos a poder charlar, porque hay ocho posibilidades que yo valoro, entre ellas la posible renovación con Vasconia, digo, para que algún vasconista no se me eche las manos a la cabeza, pero yo, sinceramente, creo que es más probable ver a Tadas fuera de Vitoria que en Gasteiz. Os leo por aquí abajo, si os gusta esta sección, por favor, suscribiros, apoyar y decirme quién queréis que veáis en el uno contra uno de ACB, de Euroliga, para comentar, charlar y hacer perfiles de estos jugadores. La verdad que yo me alegro mucho de que le vaya bien a Tadas, porque es un jugador que he visto crecer desde muy pequeño en Vitoria, cuando llegó siendo una gran promesa del baloncesto europeo, que le ha costado mucho llegar a la élite, ha tenido muchos problemas físicos, tuvo que dar muchas vueltas, yendo a Lituania, cedido en Burgos, y hasta que no llegó Dusko Ivanovic, no en esta etapa, sino en la anterior, no se convirtió en un jugador de pleno derecho del Vasconia, y con una evolución física absolutamente brutal. Bueno, la historia de Tadas es la siguiente, él llega como un proyecto muy emergente a Vitoria, empieza a formar parte de las categorías inferiores, era uno de esos grandes proyectos, y la realidad es que hasta los 22 años no teníamos claro en Vitoria si este jugador sería una estrella. Hasta tal punto que hasta este año, y un poco en el inicio del año pasado, desde Thiago Splinter no había un canterano de Vasconia que fuera titular de pleno derecho, que en este caso yo creo que ya lo es, uno de los mejores jugadores de la plantilla. Es un chico que desde sus 2-0-6 apuntaba a gran talento ofensivo, pero que la realidad es que el baloncesto de élite le ha hecho virar a convertirse en un especialista defensivo, que a partir de ahí ha podido desarrollar sus herramientas en ataque. Un jugador que este año está jugando mucho, porque el contexto de Vasconia, plantilla corta, Dusko Ivanovic, necesidad, prisas... Bueno, pues ha hecho que, por ejemplo, en ACB esté jugando 27 minutos por partido, casi 8 puntos, 7 rebotes, 2 asistencias y un 28% en triples. Pero es que Neuroliga está brillando por encima, yo creo que de todas las competiciones, y es el mejor momento de su carrera. 30 minutos de juego, casi 11 puntos, 8 rebotes, 1,4 asistencias y un 48% en triples. Está tirando muy bien el Ichimamoneke, siendo jugadores fundamentales de la larga distancia, uno de los puntos débiles históricos de Taz Kerskis en su carrera. Hasta tal punto es este nivel que es el máximo reboteador de la Euroliga y el mejor reboteador defensivo de toda Europa. Y él juega la mayoría de minutos de alero, aunque es cierto que ahora con Dusko juega más de 4 e incluso de 5. Él, desde el inicio, con Joan Peñarroia, estaba en esas cifras numéricas a nivel reboteador. Y para que os hagáis una idea de si tiene impacto o no, hablamos de Toko, hablamos de James, hablamos de Larkin, hablamos de Campazo, del que tú quieras. Pero el sexto en valoración de Euroliga, día de hoy, que estamos en el mes de enero, está a Sede Kerskis. O sea, imagínate, casi 18 puntos de valoración por partido. Una locura. La verdad que el rendimiento está siendo muy alto, es un chaval además muy trabajador, muy buen tipo. Hemos tenido alguna entrevista con él en el canal, de verdad, que me parece de esos chicos que, bueno, pues que se merece que le pasen cosas buenas y fíjate que tuvo una carrera, sobre todo al inicio, complicada. Para mí hay cinco cosas que le destacan y le convierten en un jugador que todo entrenador quiere tener en su plantilla. Primero, creo que es algo a simple vista que tiene un físico de superélite, es un multiuso, es un jugador durísimo, un terminator prácticamente, un jugador que puede actuar en todas las posiciones del campo, que tiene capacidad para jugar muchos minutos, puede correr la cancha, puede rebotear, puede tirar de tres, puede jugar al poste bajo, te puede defender a un base, te puede defender a un pivote, te da una movilidad, que, por ejemplo, yo creo que ahora mismo en Europa, excepto Mario Gessonjainé, Gess Davies, no creo que haya alguno que te lo pueda dar a tanto nivel en los dos lados de la pista, personalmente creo. Por otro lado, lo digo ahora, es un top de defensa de Euroliga, no creo que sea considerado un top como Tabárez o Thomas Wolkamp, pero sí me parece que es un top en todo, porque es ese pegamento, desde el alero coger ocho rebotes, pues es que no se ha visto esto en Europa, o sea, son números de jugador de pivot, pivot, de toda la vida, de Tabárez, de Kyle Hines, de Brandon Davis, de Jan Bessery, pero no de nombres que juegan en el perímetro, que pasen gran parte de su tiempo jugando lejos de la canasta. Su polivalencia, con Dusko entró prácticamente siendo un exterior, con últimos momentos con Joan Peñarroia actuaba mucho de cuatro, aunque también es donde empezó a jugar de tres, y este año le hemos visto jugar de falso cinco, donde llegó a ser en su momento MVP una jornada en ACB jugando de cinco ante Unicaja, es decir, que tiene mucha polivalencia, que tiene mucha capacidad para taparte problemas a lo largo de una temporada, tiene una plantilla de 13-14 efectivos, te puede dar muchas posibilidades, y en todas su rendimiento medio es de siete para arriba, siempre. Yo creo que su posición natural es alero, donde él puede brillar muchos en el cuatro, pero creo que en el recurso donde más cómodo se siente para mí es esa posición de tres, que en el futuro, como lo vimos con Lituán en el pasado Mundo Básquet, donde actuó de cuatro titular, juntaba a Lanchunas, tiene que ser de ala pivot. Pero bueno, veremos, yo creo que le da esa movilidad, un poco como le pasó a Ronald Smith en Barcelona, que era el chico para todo en todas las posiciones. Y por último, dos cuestiones. Uno, tiene 25 años, pero tiene muchísima experiencia, ha jugado muchos años, ha ganado un título de Liga con Vasconi, ha jugado muchos años en Euroliga, sabe ya lo que es curtirse en otras categorías y pasarlo mal en sentido deportivo para poder crecer, y una cuestión que a mí me gusta mucho y que este año yo creo que le confirma como un jugador de casi un millón de euros seguro en muchos equipos. Un jugador que en ataque está creciendo, metiendo tiros desde fuera, os comentaba un 48% en triples, mejorando muchas situaciones de poste bajo, está ganando mucho jugar de espaldas y acabar un gancho girando sobre el hombro izquierdo para un gancho de derechas, jugar que corre la cancha y te puede acabar con un tiro cerca del aro, dobles esfuerzos. Creo que es un jugador muy, muy completo, muy, muy completo, que está ahora mismo, no sé si en su prime, pero bastante cerca, bastante cerca, porque creo que es una versión muy distinta a la que seguramente mucha gente lo imaginó. Pues Alfredo Salazar, Juan Pedro Cazorla, cuando lo firmó en Vitoria, está siendo una auténtica realidad en Euroliga y uno de los motores ahora mismo de este Vasconia, que se habla mucho de la espectacularidad de Howard o de los momentos de Moneke, pero creo que Tadase Kerskis es el ancla de este equipo que hace que nos acabe desconectando este Vasconia. Bien, dentro de las posibilidades, que ahora llegamos a ese escenario, yo creo que la opción de renovar en Vasconia existe, pero yo la veo muy lejana. Me cuesta creer que este jugador no vaya a explorar sus opciones de mercado, y tiene muchas posibilidades en España, fuera de España, y me voy a ir explicando poco a poco. ¿Me encantaría que renovara en Vasconia? Sí, me parece que es un jugador además que esté muy identificado con la ciudad, que es el capitán ahora mismo del equipo, pero entiendo perfectamente que a sus 25 años pueda apetecerle otro proyecto, porque es que lleva prácticamente una década ya formando parte de la disciplina del Vasconia con un contrato de larga duración, y es cierto que, aunque ahora le vemos brillar, el año de Neven Espagia acabó absolutamente denostado. Esa temporada en la que se fue Dusko, llegó Neven Espagia y lo apartó completamente a él, Iván Llamarinkovic, en aquel año tan extraño hace un par de temporadas. A partir de aquí, si no renueva con Vascoria, que insisto, creo que va a ser complicado, pero ojalá renueve, hay varias opciones. Contexto Liga CB. Barcelona, si el Barça piensa en sacar a Nikola Kalinic, ahí tiene una opción. Me parece un jugador que les da mucho equilibrio, es cierto que han firmado a Joel Parra, podrían apostar por otro tipo de nombres, pero Kalinic es un jugador de demasiado peso a día de hoy dentro del Barça como para prescindir de él y traer un suplente. Yo siempre he dicho que para el Barça, alfa diálogo, sería un jugador perfecto. Bueno, pues te das exactamente igual porque aquí hay otro detalle. Para Vasconia, para el Madrid, para el Barça o para Valencia, ahora hablaremos del caso del Madrid, es cupo. Esto es muy importante a la hora de configurar plantillas. El Barça yo creo que con Darío, con Vili, con Parra, no va a tener demasiados problemas, pero oye, siempre viene Benter en un cupo extra dentro de tu plantilla. Real Madrid. ¿Es viable la posibilidad del Real Madrid? Bueno, ahora os explico un detalle que evidentemente va a marcar mucho esto, pero para mí, si se va Mario Gessoña o se va Jabuzel, es decir, Jabuzel tiene contrato pero Mario Gessoña acaba, me parece el sustituto ideal del croata. No porque vaya a tener el mismo impacto ofensivo, pero sí le va a cubrir el mismo rol. Sino un jugador de mucha defensa, sin un jugador ya con mucha experiencia, sin un jugador que llegaría para dar ese salto que, por ejemplo, Gessoña le ha dado en el conjunto blanco. Creo que es ideal para ellos. De hecho, lo llevo pensando mucho tiempo. De hecho, de la época del Aso decía, este es un jugador que lo pilla al Aso y lo convierte en un superespecialista en Europa y un gran complemento, por ejemplo, con Gavidec, un gran complemento con un Gessoña en Sekedase o con un Gerson y Abuzel. Podría ocupar esa posición de 4 porque está metiendo de fuera. Bueno, tiene todo y lleva muchos años en mucha exigencia, con lo cual es importante. Pero, aquí hay un detalle. Y esto yo lo tengo clarísimo. Baskonia va a luchar por los derechos de este jugador y probablemente esto le obligue a si firma por otro equipo que sea fuera de España. El derecho de dandeo lo tiene Baskonia y yo creo que cualquier oferta que llegue de Madrid o Barça la va a intentar igualar porque para Baskonia perder un cupo es clave. Perder un jugador tan importante es fundamental y no es fácil encontrar un jugador de las prestaciones que te da a Sede Kerskis con esa polivalencia y esa naturalidad y esa regularidad porque ahora mismo es un jugador súper, súper fiable. Fuera de allí, ha sonado la opción de Fenerbahce. Está por ahí un poco en un rumbo. Me parece un sitio adecuado. Si quiere mezclar a Michael Neger, Heritage y visitar a Sede Kerskis, me parece un buen sitio. No le he conseguido una estrella, pero sí creo que es un equipo que le puede pagar 800.000, 900.000 euros seguro porque es un jugador muy completo. Pienso en la opción Zalgiris y os lo digo porque lo hizo Roland Smith y Tadas me parece un chico con una cabeza muy bien amoblada y si le apetece volver a casa, firmar en Kaunas como hizo Roland puede ser una muy buena opción. De hecho, ha renovado y se ha quedado. Él siempre ha contado y aquí en el canal lo dijo. Estará tres horas de casa. Pues evidentemente para un chico que lleva tantos años fuera y lleva mucho tiempo en España podría ser. Creo que no es el proyecto deportivo más apetecible. Creo que por ejemplo Vascones sería más apetecible, pero también hay proyectos vitales y veremos también citadas, pues por ahí puede encaminar su carrera a ser un líder de Zalgiris como podría ser heredero de Ulanovas, un jugador de este estilo firmando un contrato de larga duración con una buena condición económica. Y si no, hay tres opciones. Para mí, una es Partizan. James Danali acaba contrato y creo que Partizan podría invertir en un jugador como él. Joven, pero que ya está preparado, que ha rendido en Euroliga, que de la mano de Celco tiene ese efecto llamada. Me parece un muy buen sitio para él, además donde no tendría un peso ofensivo muy grande. Yo creo que es un jugador al que tú no puedes fichar para que te dé 14 puntos por partido. Igual te los acaba dando, pero tú lo tienes que firmar para que te dé 7 rebotes. Y te dé mucha defensa y juegue 35 minutos en el día que lo necesitas, porque creo que él es ese tipo de jugador. Y a mí en Celco, en Partizan, le daría un poco ese salto. Una opción más descabellada sería el Bayern. Recordemos que cambia de pabellón, que Lusic no ha estado bien este año y que ya lleve un par de temporadas tocado físicamente. Podría ser un buen complemento para tener Lusic, Bonga, él, jugar un poco esas posiciones de 3-4. Al Aso le gusta jugar con cuatros abiertos y creo que, igual que os digo, que le encajaría a Bayern en aquel momento en el Madrid. Creo que en el Bayern le encajaría, aunque aquí tengo dudas de qué prestaciones económicas podría llegar a tener. Y otra que yo lo veo muy claro a día de hoy, porque creo que el Panathinaico se va a mover, es el equipo de Ataman. Juancho no ha funcionado, quisieron a un jugador como es Vietoslam y Hyluk. Papapetro no era este tipo de jugador. Yo creo que es un jugador perfecto para ellos. Molesta poco en ataque, cuando está solo la mete, defiende bien, rebotea, no hay que explicarle muchas cosas. Me parece un buen sitio. De hecho, creo que es uno de los principales, porque además le podría pagar un buen sueldo. Y veremos si él quiere una experiencia fuera de lo que es España e irse a Grecia, ¿no? Pero podría ser un buen escenario para mí, junto a Fenerbahce, Zalgiris, en lo emocional, el conjunto lituano y, evidentemente, Real Madrid-Barcelona-Bascones, me parecen los mejores sitios para él. Luego, a partir de ahí, hay otros sitios, ¿no? El F si se va a Klaibur, Olimpiakos yo creo que no, porque Brateikis, Papá Nicolau no le pega. Pero creo que estos tres son sitios muy, muy correctos para él y veremos qué es lo que pasa. Lo que se viene es que Tadas ahora mismo es un jugador muy valorado en el mercado y que muchos equipos de Europa lo van a pretender, porque es talento, defensa y, sobre todo, rendimiento absolutamente del jugador lituano. Nos vemos en el próximo vídeo. Comentar por aquí abajo y seguimos hablando de básquet. ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Hasta luego! 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 ¡Hasta luego!